Muy buenas con todos amigos y amigas de Hero Worlds, les saluda Degiri también conocido como el cucaracho de Hero Worlds en Facebook El día de hoy les traigo un nuevo vídeo de crónicas acerca de las aventuras Así es amigos, les dividí este vídeo en dos partes, la primera parte sería acerca de las mascotas, cuáles mascotas deben subir primero y todo eso Les dije que les lanzaría un vídeo aparte acerca de las aventuras, porque para hablar de las aventuras es bastante complicado Hay algunas cosas que ustedes tienen que saber de las aventuras, algunas tablas que yo también ya les preparé acerca de los jefes Acerca del poder que necesitan ustedes por aventura, poder recomendado, obviamente no es obligatorio porque depende de la sinergia, el camino que tomen Y también va a depender de la sinergia, el camino y también del poder que tengan Ah, de los potenciadores diarios, eso me estoy olvidando, los potenciadores diarios también juegan un papel muy importante en las aventuras Así que bueno, antes de empezar con lo que compete a las aventuras, déjenme nomás aquí, les enseño en vídeo como subo a mi Caelita a rango naranja más uno Sí, vamos a subir una vez a Caelita naranja más uno y ahí se fue Qué belleza, Caelita naranja más uno, qué bonita, qué bonita y preciosa La Caelita como va creciendo, eh, cada vez más y más fuertecita I love you, Caelah Vamos también a equiparle esto a nuestra Aurorita Y también vamos a crearle, vamos a equiparle esto a Tristan, estos dos Y también a Celestita, esto de aquí vamos a equiparle también Para que no se fortalezca un poco más Listo Bueno, en cuestión de almas de Aurora, pues estoy así chicos y chicas, miren que ya voy a 204 No he conseguido almas de Aurora de ninguna otra fuente que no sea la campaña Con mucha paciencia, entrando a jugar todos los días y haciendo las misiones de almas de mi Aurorita Todos los días, he farmeado sus almas, así es el término técnico, farmear, se le dice así Que es simplemente entrar todos los días y conseguir poco a poco las almas, es farmear Si usted dice farmear almas, farmear objetos, etc. Y en el caso de Celeste, pues ya voy 21 en lo que lleva de... De... De una semana me parece que he conseguido 21 Bueno, así poco a poco, es con paciencia, con paciencia se logra amigos Ya voy con Aurora más de la mitad, voy un 60%, 70 creo ya Bueno, así nomás chicos y chicas, con paciencia es todo De igual manera en los Glyphons, ahora le estoy subiendo a Kyla Aquí el de agilidad, le voy a subir, a ver si ya me alcanza para subirla a nivel 40 De una vez para que ya esté a tope, ya no haya nada más que hacer con este Glypho Bueno, de momento, porque después sube a nivel 50 Bueno, de hecho ya subieron a nivel 50, pero bueno, voy a subirle solamente hasta el 40 Listo, ya está hasta el 40 y ahí ya me pasaría con Celestita Va a subirle su inteligencia Asimismo ya estoy con Aurora, subido todo esto, miren como está Y también voy a hacer ahora subir la Celestita, su inteligencia al gango... Perdón, a nivel 40 ¿Me alcanzará? ¿Será? Yo digo que sí Creo que sí, sí me alcanza, sí, sí me alcanza, ve Y me sobra todavía Pero lo que no me alcanza es el oro Así que bueno, esa era nuestra ocasión Vamos a hacer lo que vinimos a hacer, que son las aventuras Bueno, las aventuras chicos y chicas las desbloquean a partir del nivel 40 de equipo Cuando ustedes ya tengan 40, al igual que las mascotas, también desbloquean las aventuras Y cada aventura va subiendo dependiendo de su nivel, la dificultad de igual manera Las aventuras se van desbloqueando cada 10 niveles, sí Es decir, bueno, respectivamente cada 10, otras cada 5 Bueno, pero por general creo que solamente es cada 10, ¿no? Creo que sí, no, así hay unas que son cada 5 De 2 a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7 A partir de la 6 en adelante son cada 10 niveles, ¿no? Así que yo como soy nivel de equipo 102 De momento yo solamente puedo acceder hasta la aventura 9 ¿Sí? Porque de ahí ya las otras requieren más nivel de equipo Entonces, cuando ustedes alcanzan el nivel 40 de equipo Como les menciono, ya desbloquean las aventuras Pero para poder jugar las aventuras necesitan estar sí o sí en un gremio Si no están en ningún gremio no pueden jugar aventuras Se van al gremio, se van al santuario Y aquí ustedes tienen que crear las aventuras Yo previamente en un vídeo, yo ya les mencioné acerca de las mascotas Así que si no te lo has visto, míratelo De igual manera les dejo su enlace en la descripción de este ¿Sí? Bueno, las aventuras, chicos y chicas, son simplemente modos de juego En la cual tienes que jugarlo en colectivo ¿Sí? Es un modo de juego colectivo No es individual Para aquellas personas que piensen que se puede pasar una aventura solo Es posible solamente de la aventura 1 hasta la 3, me parece Bueno, ni la 3, creo que la 1 y la 2 nomás son las únicas que se pueden pasar solo Me parece, o solo la 1 No estoy seguro, pero todas las aventuras, chicos y chicas Se juegan entre 3 jugadores del mismo gremio, ¿no? No puedes invitar amigos Solamente puedes invitar a tus compañeros de gremio y nada más Ya, es importante que ustedes conozcan muy bien qué es una aventura La aventura es simplemente un mapa especial En el cual tú tienes que pelear contra la computadora, por así decirlo Contra el computador En donde, a diferencia de otros modos de juego, chicos y chicas En las aventuras, todos, en todas, absolutamente todas las aventuras Los escuadrones enemigos no tienen mascotas a su favor Eso es un plus para ti, para ustedes, ¿no? Es decir, que este potenciador que es de mascota solamente es para ustedes Solamente les beneficia a ustedes Pero los otros dos potenciadores que son diariamente Les benefician tanto a ustedes como a sus enemigos que vayan a encontrarse en las aventuras Esto no aplica para los jefes, ¿sí? Los jefes tienen su propio potenciador Los jefes no pueden tener potenciador de jefe y así O, por lo vez, si es que ustedes lo ven Simplemente es un efecto visual Si no, sería imposible de vencer los jefes con doble potenciador o triple, ¿no? Entonces, bueno, ya Eso en primera parte, chicos y chicas Que en las aventuras los enemigos no tienen mascotas Por lo tanto, ustedes tienen una ventaja Tienen un plus ahí La mascota ayuda muchísimo en las aventuras Otra cosa que también me estoy olvidando de mencionar Es que las aventuras solamente están disponibles Para los jugadores de Facebook y de Web Los jugadores de móvil no pueden tener acceso a esto Porque allá no hay mascotas De momento no las aplican todavía Pero esperemos que en un futuro Tal vez a Néstor se le ablande el corazón Y les apliquen las mascotas para los de móvil Sería interesante ser un bonito modo de juego, ¿no? Las mascotas Bueno, se compensa algo allá Porque en móvil hay las famosas hidras, ¿no? Pero bueno, que vendría a ser un equivalente A las aventuras, más o menos Si no que allá en las hidras lucha todo el gremio Me parece Mientras que en la aventura solamente son tres jugadores Por cada una de ellas Ya Las aventuras, chicos y chicas Tienen diferentes mapas Como les había mencionado Que los mapas se desbloquean Conforme ustedes van subiendo de nivel el equipo ¿Sí? Pero Yo les recomiendo de corazón Que no jueguen aventuras Que ustedes todavía no puedan ¿Sí? Porque hay algunas aventuras Que si bien es cierto Su nivel de equipo ya es 100 Digamos Que estoy yo actualmente en esta Pero su poder de héroes Está muy bajito Algo recomendado por Por su servidor Recuerden que yo siempre hago documento De estos vídeos de crónicas Así que Bueno, de la gran mayoría ¿No? Creo que de ahí por unos que otros no tengo Ya está disponible En el drive del canal De igual manera Se los dejo Debajo De la descripción En la descripción de este vídeo Les dejo el enlace Para descargar El documento De las aventuras Que si es larguito Si es bastante larguito Me tomó 18 18 páginas De un pdf Que equivaldría a 9 páginas físicas reales ¿No? Bueno, no es tanto ¿No? Son 9 páginitas Pero bueno Y si ustedes tienen tiempo de leerlas Pues ahí lo hacen con calmita ¿No? Y podrán entender un poco mejor De las aventuras ¿Ya? Todas las aventuras Tienen un jefe distinto Pero todas se encaminan Solamente en 4 Es decir La cantidad máxima de jefes Que hay aquí Son de 4 tipos El primero es Galahad Que lo vemos aquí Es Galahad El segundo es Ginger Ginger Corrupta El tercero es Orión Y el último vendría a ser Tajador Y esta misma secuencia Se repite para las siguientes aventuras Ahí vuelves a empezar con Galahad Sigues con Ginger Sigues con Orión Sigues nuevamente con Tajador Y vuelves a repetir la secuencia Nuevamente ahora Galahad Ginger Orión Y Tajador En la 13 Que es la última amigos La aventura 13 Es la que ustedes Es bastante peligrosa Sobre todo esta aventura No se recomienda para jugadores Por debajo de 700.000 de poder Como se recomienda en la tabla Y depende muchísimo El potenciador diario Y también las variantes Que ustedes tengan Eso ya les menciono En el mismo documento Ya les voy a presentar Y bueno Entonces cualquier duda Si El documento está más detallado Que los que le estoy hablando Algo que tienen que tener Muy en cuenta Amigos y amigas Es que las aventuras Por el amor de Heidi Háganlas privadas Háganlas privadas Por favor No las hagan públicas Porque ustedes Las hacen públicas Hay muchos jugadores Que no lo hacen De maldad Sino que a veces Desconocen los caminos Y no pueden conseguir La cantidad máxima De cofres Que son las aventuras Que son un total De cuatro Venciendo al jefe Si no pues Para que se considere Una buena aventura Una aventura bien hecha Tiene que por lo menos Sacar dos cofres pequeños Y el del jefe Es decir Tienen que vencer al jefe Para ser considerada Una aventura bien hecha Al menos No seamos exigentes No digamos que Solamente hay que sacar Cuatro cofres Si no sacan los cuatro Es una aventura mal hecha No El objetivo de la aventura Es vencer al jefe Si es vencer al jefe Si ustedes vencen al jefe Pueden tener el cofre del jefe Que la recompensa Es mucho mayor Es mucho más grande Que los cofres pequeños Y recuerden que De igual manera Venciendo al jefe Es donde se consiguen Las piedras Las piedras de encantamiento De las mascotas Las aventuras Te proporcionan Siempre Todas las aventuras Te proporcionan Los mismos recursos Sino que unos que otros Son de calidad más rara Tienen más huevitos Más partículas Y pociones De experiencia de mascota Para subirlas de nivel Así que Bueno Todas las aventuras Son muy similares Simplemente cambian El tipo de recompensa El tipo de jefe Y en sí El poder que se necesita ya Así que bueno Yo voy a crear En este momento Para crear una aventura Privada Amigos Privada Que es lo recomendado No las hagan públicas Ustedes le dan a crear grupo O por defecto Se unen No sé Ahí ustedes lo miran Esta opción De superación automática Que ven acá abajo Es simplemente Para acabar la aventura Sin necesidad de jugarla Pero para que esto Se les habilite Tienen que por lo menos Terminar una vez Cualquier aventura Con los cuatro cofres Si no sacan Los cuatro cofres No se les va a habilitar Esta opción De superación automática Y ojo Ojito Esta opción De incursión automática Ya les dije El requisito previo Se mantendrá activa Hasta el cambio Del día De las aventuras De igual manera Ustedes cada día Reciben una carga De portal Para las aventuras Y ustedes Como saben Cuando se les va a iniciar Es recomendable Que ustedes tengan Por debajo De las tres cargas Diariamente Porque cada día Les dan Una carga De portal Entonces Si ustedes tienen Tres de tres Como yo tengo aquí Cuando ya se acaba Este tiempo Este tiempo Que ustedes ven aquí De tres horas Con veintiún minutos Para mi caso Es el tiempo En el cual Se van a iniciar Las potenciadoras Diarios Te van a dar Una nueva carga De portal Y también Se te va a Deshabilitar La opción De incursión Si es que la tienes Activa Y si no Pues no pasa nada Entonces Siempre tiene que guiarse Por este tiempo Este tiempo Les define Cuando van a recibir Una nueva carga De portal O por defecto Se les va a Inhabilitar La opción De incursión Hay algunos jugadores Que utilizan La estrategia De guardar aventuras Que también Están en el documento Ya Voy a empezar La aventura Vamos a crear Grupo Y en esta ventanita Que les sale Aquí les dice Grupo privado Si Esto es lo que Ustedes tienen que hacer Para que la aventura Sea privada Y no pública Para que si Ustedes inviten A sus amigos Amigas O simplemente Compañeros de Que ustedes saben Que si Pueden pasar La aventura Y que conocen Los caminos Con todo Si es que tal vez No conocen Los caminos Tú también Podrías enviárselos Mediante el documento En la página web También Que les dejé Ahí En el mismo documento Entonces Le damos A la opción Privado Y le damos A empezar Una vez que Ustedes empiecen La aventura Por favor Tienen que invitar A sus amigos Si no los invitan Ustedes siempre Van a mantenerse Solo en la aventura Porque la aventura Está hecha De forma privada Es decir Que nadie Del gremio Nadie Nadie De los 29 Aparte de ti Puede ver Tu aventura O sea Esto está oculto Esto Esta aventura Nadie la puede ver Nadie puede unirse Porque hay alguna opción Para verificar aventuras También Acá en la pantalla De inicio Aquí en aventuras Esto se les va a desbloquear Apenas ya las tengan disponibles Aquí ustedes también Pueden abrir esto Y se les van a salir Las aventuras disponibles Que están actualmente activas Y de ahí también Se pueden unir Esas son las aventuras Públicas Si ustedes tal vez Le dan la opción De aventuras Si ustedes ven Que todos los días Solamente Solamente Hay una o dos Y son como 30 del gremio Y se preguntarán Ustedes Como es posible Que solamente 30 del gremio Que son 30 del gremio Y solamente veo Dos aventuras Aquí Es lógico Porque la gran cantidad De jugadores Las hace privadas Que es lo que yo hice En este momento Por eso Ustedes no pueden ver Aventuras Privadas Si son privadas Nadie las puede ver No pueden unirse Tampoco A menos que sean Invitados Por alguien Que esté dentro De la aventura Es decir Tú no eres el único Que puede invitar Tú invitas a uno Y esa persona ingresa Esa persona que ingresó También puede invitar O sea Solamente los que están Dentro de la aventura O sea Tú y uno más Pueden invitar A un tercero ¿Si? Pero de momento Si tú la creas Pues tú eres el Anfitrón Y tú tendrás que invitar Pues a tu segundo Y tercero Yo voy a por ejemplo Aquí Hola por cierto Los gatitos cósmicos Como están chicos Hace tiempo que no No les grababa video Y pues aquí estamos Grabando de las aventuras Así que voy a invitar Aquí los que yo conozco Que saben hacer bien Las aventuras Loki no Tiene ahí acumulada 28 cargas Parece que él no juega Las aventuras Así que bueno Voy a invitar también A Orion Kat A esos A esos que son los que sé Que saben hacer bastante bien Las aventuras Listo Bueno Como les mencionaba Las aventuras Cada nivel Mientras ustedes más avancen Mientras mayor nivel El equipo requiera La aventura Se va haciendo Cada vez más complicada ¿Si? No solamente Por los caminos De por sí Los caminos Se hacen cada vez Más laberínticos Conforme van avanzando ¿No? Pero Se hace más largo Sobre todo Los caminos Pero En sí también El poder Cada vez se va viendo Miren que debajo De los escuadrones Ustedes también pueden ver El poder que tiene Cada uno de ellos Este tiene 177 mil 189 mil Etcétera Etcétera Y así Entonces Bueno Bueno Ya la gran mayoría Conoce Desde el sistema De las aventuras Ya saben que ustedes Tienen que destruir Estos ojitos Del heraldo Todos estos Antes de atacar Al jefe Si es que el jefe Tiene estos Tendríamos que destruir Aquí 5 Estos 5 Tendremos que destruir Para poder atacar Al jefe Y que no haya inconvenientes Porque los ojos Potenciadores Miren Estas bonificaciones Que se ven aquí Con un ojito Son los potenciadores De los ojos Del heraldo Así que Hay que eliminarlos Antes de luchar Con el respectivo jefe U escuadrón Hay algunos escuadrones Que también reciben Ese beneficio Son los que tienen Esta especie De De Esta especie De Cúpula Si es una especie De cúpula Rojita Y una especie De tornadito Girando alrededor Si Eso quiere decir Que están potenciados Por el ojo Acá arriba Entonces No vayan a atacar Estando potenciado Esto Al menos No se recomienda Si es que no tienes Un buen poder En tus héroes Tenga mucho cuidado Especialmente A los que tienen Esto de resistencia De daño Si Y de aumento De daño También de hecho Son muy peligrosos Así que Esperen a que Los destruyan Para poder destruirlos Las respectivas Posiciones De las aventuras Si En las aventuras Chicos y chicas Hay tres tipos De potenciadores Como también Les mencionaba En el documento Si Bueno Vamos a dejar Ya esto de aquí Vamos a dejar Ya quieto Y nos vamos a ir El documento Que está un poquito Más detallado Y más entendible Para que ustedes mismos Lo lean Con tranquilidad Cuando tengan tiempo Ya les digo Es medio largo El documento Porque hay muchas cosas De que hablar En las aventuras Así que Vámonos Al Vámonos Al 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 documento Y aquí está Esto ya está En el drive No se olviden Debajo de la descripción De este video Les dejo el enlace Para que lo puedan Descargar Todos los documentos De mi canal Son públicos Cualquier persona Puede Descargarlas Puede hacer lo que quiera Con los documentos Si quiere compartirlos Con el gremio No sé Pero obviamente Que están Están puestas También las marcas Las logos del canal Y todo eso Simplemente por temas De créditos Para que no No me mueven El crédito Tampoco por el documento Que les hago yo mismo Es que esto No lo saco De ningún lado Estos prácticamente Se los escribo Desde cero Hasta cien Así de simple Amigos Así que sepan Valorar La información Si Especialmente Para los pequeñines Bueno Aquí mismo les digo Las aventuras Aventuras By the reading Las aventuras Son un modo De juego Colectivo En el cual Tendrás que formar Un equipo Con otros dos Compañeros De gremio Para enfrentarte A cuadrones corruptos Comprendidos Por diferentes héroes Tendiendo al final Al final del camino A un jefe Entre ginger Tajador Galahad Y Orión Es importante Que todo El equipo Tenga conocimiento Sobre los caminos A tomar Para cada uno De ellas En preferencia Debo realizar Las aventuras privadas Que es lo que Acabe de hacer En este momento En especial Cuando existen Eventos activos Donde soliciten La adquisición De cofres De aventuras Hay algunos eventos Chicos y chicas De Hero Wars Que piden Abrir Cofres de aventura Y por lo general Esos eventos Durán 3 días Así que tendrían Que sacar Los 4 cofres De las aventuras Durante los 3 días O por defecto Simplemente hacer 3 incursiones Que también cuenta Así que tenga Mucho cuidado Con eso ¿Cómo accedo A las aventuras? Ya les mencioné Las aventuras Están disponibles Para todos los jugadores De las plataformas Facebook y web Que hayan alcanzado Nivel 40 de equipo Para acceder a las aventuras Debes pertenecer A un gremio Seguido de dirigirte A su santuario O directamente Del banner De la ciudad Como les mencioné Anteriormente Para ver si hay Aventuras públicas Necesitas un recurso Llamado carga de portal El cual te permite Unirte o crear Una aventura Estas cargas Te serán otorgadas Diariamente Una por día Logrando acumular Hasta un máximo De 3 Si superas el límite No recibirás más cargas Los días posteriores Al menos por el juego Si las adquieres Por medio de coveo Se pueden sumar Pero no es recomendable Siempre es recomendable Que mantengan las cargas En 2 sobre 3 máximo Para que no pierdan Aquí también están Las respectivas fotitos Para guiarse Como guía De los chiquitines De igual manera Aquí también está El banner De entrada a las aventuras Que sale en el principio Que les mencioné Para ver si hay aventuras públicas Aventuras privadas En muchas ocasiones Los jugadores Crean aventuras privadas Esta herramienta Sirve para evitar Sirve para evitar Que a tu aventura Ingresen miembros Del gremio Que desconocen El camino Y suelen afectar La adquisición De los cofres de aventura O en el peor De los casos Vencer al jefe Para hacer la aventura privada Basta que habilites Bla 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 Esto ya les mencioné Ya les enseñé Mejor dicho Cómo hacerlo Detalladamente Así mismo Están los pasos Paso 1 Paso 2 Paso 3 Invitar a los jugadores Recuerden que si no invitan Nadie más va a entrar Porque nadie puede ver Tu aventura Es invisible Cofres de aventuras Los cofres de aventuras Son tesoros Con vallosos recursos Para las mascotas Existen 4 posibilidades En su contenido Pociones de experiencia Para la mascota Huevos de invulcación De mascota Partículas de caos Y piedras de encantamiento De mascota Que van a depender Del número de la aventura Estos son al azar Al abrirlos No puedes garantizar Que a ti te salgan Los huevitos Que a ti te salgan Más partículas No, no se puede Eso es totalmente al azar Hay unos que dicen Que hay un truco Que hay que esperar Hasta que todos Los abren Para que tú Tengas más posibilidad De conseguir Las partículas De caos Y los huevitos Pero no está No está comprobado Es simplemente un gomor Que te esperas Hasta que todos abran Y tú seas el último Es un gomor ¿Sí? No está verificado Pero tampoco Desverificado El cofre de jefe Es el más valioso Por lo tanto Una aventura No es únicamente Aquella Una buena aventura No es únicamente Aquella En la que se consigue En los cuatro cofres Sino que se consiga Vencer al jefe Así es amigos Lo que ustedes Para que consideren Una aventura bien hecha Como ya mencioné Anteriormente Tienen que vencer Al jefe ¿Sí? Por favor Tengan cuidadito Con eso Los ojos de Geraldo Es lo que ya les mencioné Que tienen que destruirlos Antes de atacar Los escuadrones Como les enseñé Aquí está La fotito Potenciadores de aventuras Son ventajas De combate Que reciben nuestros héroes Dependiendo Del gol que posea También existe Potenciadores Que afectan A nuestras mascotas Atención Estos son los encargados De determinar El éxito O fracaso De las aventuras Hay que tener Cuidado con ellos Esto es debido A que no solo Benefician a tu equipo De héroes Sino también A los equipos enemigos A excepción Del potenciador De mascota Ya que los escuadrones Como les dije Anteriormente No tienen mascotas Ese es un punto A su favor Existen tres tipos De potenciadores De las aventuras Si hay tres tipos El primero Es el potenciador Diario Que como su mismo Nombre lo dice Cada día Va a cambiar Dependiendo de la aventura Que vayan a jugar Este potenciador Afecta a tus héroes Mascota Y a los enemigos Por lo tanto Este juega un papel Importante En el desarrollo De las aventuras Hay que tener cuidado Potenciadores diarios Peligrosos Ojito Amigos Amigas Por favor Anótalo Cerebralmente Anótalo Físicamente No se Tengan Mucho cuidado Cuando existan Estos potenciadores Que están viendo En este momento En la pantalla El potenciador De prestresa De control 50% El potenciador De obtención De energía De control De 100% Obtención De energía De tanques De 100% Y de prestresa De magos De 50% También con el daño De magos De 100% También tengan cuidado ¿Por qué estos Cuatro potenciadores Son peligrosos Chicos y chicas? Verán Les explico Estos dos Que tienen ojitos Que son los héroes De control Amigos y amigas Los héroes De control Son muy fastidiosos Son muy peligrosos También Aparte De ser fastidiosos Son también peligrosos Porque nos Afectan mucho Los héroes De alteración Chicos y chicas Son aquellos Que proporcionan Aturdimiento Embaucamiento En el caso De lian Fobos Por ejemplo También proporciona Parálisis Y cosas así Entonces Si ustedes Se une a una aventura Se une a una aventura Donde los héroes De control También está Georgian Incluido ahí Esa alteración De apoyo Por darles un ejemplo Si está activo El potenciador De 100% De obtención De energía De apoyo Georgian Se cargará El doble De rápido Con solamente Unos 5 Ataques básicos Bueno No tanto Unos 3 Ya Georgian Carga y te bloquea La energía Y ustedes Ya no pueden Lanzar habilidades De igual manera Prestreza de control Con esto Se cargará Más rápido Si Hay una fórmula Que también Quiero que ustedes Tengan muy en claro Más abajito Se las enseño Así que Bueno Pues tengan cuidado Cuando estén activos Esos potenciadores De igual manera Ustedes ya saben Amigos y amigas Los de Facebook Y web Ya saben Que en las aventuras También existe Ahora Julius El gatito El gatito Con el robot Julius Amigos Es un tanque Bastante molesto Sobre todo Cuando está potenciado De estos De estos potenciadores Diarios Así que Si es que Julius Se carga muy rápido Con el potenciador De 100% De obtención De energía De tanques Puede ser Bastante molesto Si Muy molesto Que le va a estar Activando su escudo Muchas veces Muy rápido Y uy 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 No No quiero ni imaginarme El escenario De igual manera Los héroes magos Con prestresa de control También pueden ser Muy peligrosos La arciclista Van a lanzar más rápido Se van a cargar más rápido Y también van a lanzar Más rápido Las habilidades Uno se pregunta Guidi ¿Qué diferencia hay Entre potenciador De prestresa de control Y obtención de energía Son iguales Pues Aunque no lo crean Son muy Pero muy Similares No son del todo Idénticos Pero son similares ¿Sí? Son similares ¿Por qué? Por esta fórmula Prestresa Es igual a incremento De energía Así es amigos La prestresa La prestresa de control Sea prestresa de control Prestresa de mago Prestresa de tanque Etcétera Cualquier cosa Que diga Prestresa De los potenciadores Es lo mismo Que decir Incremento de energía ¿Ya? Así que Tenga mucho cuidado Y ustedes Preguntarán Guidi ¿Por qué prestresa Es igual incremento De energía? Verán Porque cuando un héroe Está potenciado Por El potenciador De prestresa Los héroes Aceleran Sus ataques Básicos Aceleran El lanzamiento De sus habilidades Por lo tanto Si es que el héroe Acelera todo eso También acelera La obtención De energía Que va a tener O sea Que ambos son uno Las dos cosas Son lo mismo Prestresa Es lo mismo En que incremento De energía ¿Sí? Hipotéticamente Porque de ahí Si nos vamos Un poquito A la parte más real El incremento De energía Es decir El amarillo Este de aquí Solamente va a hacerle Ganar más energía Para que el héroe Active más rápido Su primera Su primera habilidad ¿No? Sí Solamente para eso Mientras que prestresa Encima de que le ayuda A ganar más energía También hace que El héroe O heroína Afectado por esto Sea más rápido Lanzando habilidades ¿Sí? La obtención de energía No le hace eso La obtención de energía Solamente le hace Cargarse más rápido Para lanzar más rápido Su primera habilidad La prestresa Afecta todas las habilidades ¿Sí? Eso Así mejor Para que lo vean Obtención de energía Afecta la primera habilidad Prestresa Afecta las cuatro Si es que la última Es activa La violeta Entonces Esa es la diferencia Y pero La similitud Es que Si es que prestresa Acelera el lanzamiento De sus habilidades También repercute En el incremento De energía Es decir Que entre estas dos Pues es mucho mejor La prestresa Que la misma Potencia de energía ¿Sí? Ya Para que tengan en claro De igual manera Ya les dejé la ocasión Del porqué Estos cuatro potenciadores Los potenciadores diarios Son muy molestos Y deben tener cuidado Con esos De igual manera Aquí Si tu equipo Nota Recuerden que las notas Siempre son Incapies en algo ¿No? Así que es importante Que las lean Si tu equipo de héroes No es lo suficientemente Fuerte Para superar El poder del enemigo Ten mucho cuidado Con estos potenciadores Diarios ¿Sí? Porque a veces A veces Cuando ustedes tienen Un buen poder De héroes A pesar de que los enemigos Tengan estos bonificaciones Aún así Ustedes pueden vencerlos Sin ningún problema Pero aún así Por favor No se confíen De estos cuatro de aquí Si tengan mucho cuidado A pesar del poder que tengan Tengan cuidado No se confíen Es preferible Prevenir que lamentar ¿No? Como dice el dicho Potenciadores diarios De mascotas Son potenciadores Exclusivos Para nuestras mascotas Estas ayudan En gran medida A la supervivencia De nuestros héroes En combate Existen tres tipos De potenciadores Diarios de mascota En la siguiente tabla Greedy Te propone Ojo Propone No dice Te obliga Te propone Una mejor forma De aprovechar Dicho potenciador Para la mejor mascota Respectivamente Del potenciador Así que aquí Chicos y chicas Les preparé Una tabla muy especial En la cual Para que ustedes Tenga un mejor entendimiento De que hace el potenciador De la mascota En cuestión Ya El potenciador De aumento De obtención De energía La mascota Cargará más rápido Su primera habilidad Activa Si Es decir Se carga más rápido Y se prende más rápido En fueguito Como le dicen Vulgarmente Algunos jugadores Ya que no conocen Que eso se llama Carga de habilidad Le dicen Se enciendan llamas Ya En resumen Se encenderá Más rápido En llamas Y más veces Y aquí dice La mascota Cargará más rápido Su primera habilidad Activa La primera La que está De color gris Y la lanzará Más veces En combate Es decir Por darles un ejemplo Merlin Esta es la habilidad De Merlin Merlin va a lanzar Más rápido Se cargará Más rápido Y lanzará Más rápido Esta habilidad De la explosión De la zona De distorsión Mágica En el caso De Axel Estará activando Más rápido El escudo De distribución De daño físico Y mágico Para el caso De Oliver Activerá más rápido Su escudo Y más veces También De igual manera Axel Más veces También En el caso De Mara Pues activará Esta habilidad Muchas más veces En el caso De Biscuit También Mantendrá Más Se cargará Muy rápido Y también Tendrá activo Más veces Su tornado De bloqueo De curación Chorus De igual manera Lanzará Más veces Su habilidad De las runas Por el silencio Por el bloqueo De silencio De aturimiento Etcétera En el caso De Albus Lanzará Su llama Más veces Seguidas En el caso De Febre Lanzará Su ceguera Más veces Seguida Y en el caso De Caín Sus cunai Más veces Seguidas Ahora ¿Cuáles son Las mascotas Aprovechables Para este potenciador? Son Albus Axel Oliver Y Biscuit Si ustedes me dirán ¿Y por qué no? ¿Por qué no le pones aquí a Merlin? ¿No le pongo a Mara? ¿No le pongo a Fenris A Caín O a Corus? Por dos situaciones Amigos Para que Caín Haga más daño Con esta habilidad De los cunai Él tiene que cargar Más cunai O sea Necesita tiempo ¿Sí? Tanto Oliver Como Corus Son muy similares Ambos necesitan tiempo Para que su daño En el caso de Caín Por evasión Cuando su equipo esquiva Él gana más cunai ¿Sí? Pero para el caso De Corus En cambio Es bloqueando Efectos de alteración Como aturdimiento Silencio Evacuamiento De Lian O por Me falta uno Aturdimiento Silencio Evacuamiento Me falta uno más No creo que solo No creo que solo son estos tres O si se me escapa uno Ya me dirán ustedes De forma que Cada vez que la active Muy rápido De igual manera No le dan el tiempo A Corus Para que pueda ganar Más Más Cargas De estos bloqueos ¿No? Por eso no los puse aquí De igual manera Fenris y Merlin Lanzando más rápido Estas habilidades No es que tampoco Sean beneficiosos Para el caso de Fenris Podría hacerlo Contra un equipo físico Porque los va a cegar Constantemente En el caso de Mara Pues esto Tiene condición Tienen que estar cegados O aturdidos los héroes Para que pueda hacer el daño Así que En resumen Les filtre Todas esas habilidades Todas esas cuestiones técnicas Que me tomaría muchas horas Explicarles el porqué En un video Les puse las cuatro Albus Axel Oliver O Biscuit Dependiendo La que ustedes tengan Más trabajadita Más fuertecita La ocupan Siempre tienen que darle Prioridad a la mascota Que más poder Más fuerza Más fortaleza Tenga Al menos para situaciones Específicas Pueden cambiar A Biscuit Donde hay mucha curación Donde vea un equipo Donde hay una Marta Pongan a Biscuit Así de simple Que Biscuit No le dejará curar O donde hay un Julius De igual manera Biscuit Ayudará a que Julius No les esté curando Con sus escudos ¿Ya? Biscuit para eso El otro potenciador Que existe Es el aumento De aceleración De mascota Y dice La mascota lanzará Su segunda habilidad Activa Más veces En combate Algunas mascotas No pueden activar Su segunda habilidad En combate Por lo tanto No aplica Para ellas Algo en compensación Creo que es Que gana más Albus Corus Cain Albus Corus Y se me escapa Uno No Cain Albus Corus No A ver Cain Albus Corus Y Fengris También me parece Si Fengris ¿Ya? Entonces Que va a pasar Con esta Con este potenciador En el caso De Merlin Va a lanzar Más veces Seguida Su habilidad De fobia De magia Que es reducción De la resistencia Mágica Nada más Es decir Que va Pero esto Siempre le va a lanzar Al que está más cerca No es que Si es que ya tiene La fobia de magia Al tanque Ya le va a lanzar Al siguiente Y el siguiente Y el siguiente No, no es así Siempre estará lanzando Al que está enfrente Ya Es decir Que Podríamos decirlo Que Merlin Va a tener activa 24-7 Mejor dicho Los dos minutos Del combate Esta habilidad ¿Si? Entre cómics En el caso de Axel Va a cultivar Más rápido Las algas Es decir Le va a poner Las algas De incremento De curación A sus cinco Héroes del equipo Mucho más rápido Que haciéndolo Sin este potenciador En el caso de Oliver Va a estar curando Mucho más rápido De igual manera Solamente curando No poniendo el escudo De la primera habilidad ¿No? Curando más rápido Nada más Para el caso de Mara Va a estar lanzando Sus besitos Mucho más Muchas más Vezes seguidas Y más rápido Esto ayudará A quien te rompa Muchas veces Al equipo enemigo Es decir Que una Mara Es una buena forma De aprovechar Su corazoncito Pero obviamente Que esto tiene Dependencia de nivel Si Mara Es menor Nivel Que el enemigo Es menos posible Que le pueda enamorar Así que bueno Tiene dependencia Tiene restricción Pero si la tiene Nivel máximo De 130 Pues puede ayudarte En esas situaciones Para que no te interrumpan Especialmente Cuando existen tanques Molestos Como Julius Esto sería una buena opción Para que Julius No tenga tiempo De poner los escudos En esas cosas Podría hacerlo ¿Ya? Y Biscuit Pues lanzará Cargará más veces Sus bolitas de nieve Para que le ralentice A los enemigos Que se estén curando Eso es todo Ese es el misterio De la mente De aceleración De mascotas Simplemente lanza Más rápido Su segunda habilidad No la primera Su segunda ¿Ya? No se carga más rápido Por lanzar más rápido Su segunda Solamente Para el caso de Albus Caín, Ferris Y se cargará Un poquito más rápido ¿Por qué ellos No están aquí? Simple Porque Albus Como segunda habilidad Tiene concentración De daño ¿No? Entonces No es que la activa Él Sino que Simplemente Cada vez que hacen Daño real Él acumula Para su jueguito ¿No? En el caso de Caín De igual manera Le da evasión Al equipo Nada más Entonces No las utilizan En combate Esas habilidades Sino que son pasivas Y ya ¿Ya? Y el último Potenciador Y el mejor De todos Para las mascotas Que por eso Incluso las puse Todas Es muy bueno Aumento del poder De las habilidades De mascota ¿Sí? Y dice El daño El daño De las habilidades De mascotas Se incrementa Así como también Sus valores De beneficio En el caso De la mascota Sea de sanación Y así mismo Les dejé un ejemplo ¿Qué hace este Potenciador De aumento De aumento del poder De la habilidad De las mascotas? Aquí está el ejemplo El escudo De Biscuit De Biscuit De Axel Distribuye 100.000 Daño físico Y mágico Y sus algas Incrementan La sanación Del aliado En un 20% Durante 10 segundos Ya Aplicado Este potenciador Su escudo Va a destruir En lugar de 100.000 200.000 ¿Sí? Y las algas En lugar de curar 20% Van a curar 40% Aproximadamente Puede ser 1.35 38 No sé Entonces Eso es lo que hace Ese potenciador Duplica La calidad De las habilidades De la mascota Y de las dos Que tienen Tanto la primera Como la segunda Es decir Esta es una especie De combinación Entre estas dos De acá arriba Ya Las mascotas Se volverán Mucho más poderosas Y te ayudarán Mucho más en combate Que obviamente Con Axel No es que se aproveche Tanto Que digamos Creo que esta habilidad De aumento del poder Es más aprovechable Tal vez Con Albus Para que haga Mucho más daño Su fuego El doble de daño Si el daño Del fuego de Albus Por ejemplo Hace 200.000 Con el incremento Pues hará 400.000 Entonces Es muchísimo Aprovechenlo Al Albus Con este esto Ahí ustedes deciden De igual manera Puede beneficiar A cualquier mascota Están todas disponibles Y ojo Si la mascota De mejor provecho Que el potenciador No la tiene Es lo suficiente fuerte Es posible Usar tu mascota Más trabajada En todo momento Si En todo momento Si ustedes tienen Una mascota Bien subida Usenla Esa Ya El tipo de potenciador Dos Que es el potenciador De altar Simplemente Son estas ubicaciones Que ustedes ven En las aventuras En la cual Ustedes tienen que Escoger un bonificador Temporal Para la aventura En cuestión Bonificador específico Mejor dicho Esto no les sirve Para otras aventuras Sino para esa Exclusivamente Y cual deberían escoger Pues Depende de su equipo Si la mayoría Son físicos Escojan el de daño físico Si la mayoría Son mágicos Pues escojan Los de daño mágico Y si posees Más de un médico O por defecto Solo un hito Necesita más sanación Es preferible Tomar el incremento Estos potenciadores Son dependientes De cada equipo No es que Hay uno Más bueno Que otro Porque esto depende De la formación De el equipo De cada jugador Así que ustedes Tienen ahí Que ser Cuidadosos De cual van a elegir Si porque esto Se va a ayudar Bastante En algunos En algunos héroes Que son médicos Dependen del daño mágico Así que puede ser Que el daño mágico Es como dos por uno Si Porque el daño mágico En los médicos Incrementa su sanación También Es decir Es como una especie De combinación Entre este Y el daño mágico O sea Este sería lo mismo Que incremento de sanación Bueno Muy similar Solamente Que este va a incrementar En menos En menos proporción Que el mismo directo Pero bueno Ahí ustedes lo ven Y el último potenciador Que es el 3 Es el potenciador De escuadrones enemigos En algunas ocasiones Los escuadrones enemigos Reciben potenciadores Ajenos A los ojos del heraldo Hay que tener cuidado Con ellos Antes de luchar En las aventuras Siempre fíjense De que Que potenciador Propio tiene A pesar de que Ustedes hayan destruido Su ojito del heraldo Que le están Potenciando Algunos escuadrones Tienen sus propios Potenciadores Y no necesitan De los ojos Tienen como base Eso y ya Y aquí mismo No es específico Que más salen En la 11 En la 2 Y la 13 Son más peligrosos Ahí También salen En la 10 Por supuesto Y me parece Que a partir De la 8 Ya salen Pero no son Tan difíciles Bueno Entre esos potenciadores Enemigos Tenemos el potenciador Ofensivo En el cual El escuadrón Enemigo Incrementa Su daño físico Mágico y real De acuerdo Con el porcentaje En cuestión El potenciador Neutral Que es el Incremento De salud Que eso obviamente Solo afecta A los enemigos El enemigo Incrementa su salud En función del porcentaje 200% de vida Por ejemplo Un tanque Tiene como base Una vida De 700.000 A 800.000 Si tiene 200% Pues tendría Dos puntos Bueno 2.4 millones De vida Bastantísimo Hay que tener Cuidado también Con este Y los potenciadores Defensivos Que están Existen Subdimisiones De estos potenciadores Y son Resistencia mágica Y dice Los héroes afectados De nuestro equipo ¿Cuáles son? Se reduce el daño Mágico de todos Nuestros héroes Capaces de hacerlo La reducción Depende del porcentaje Si es del 100% Cada golpe mágico Que nuestros Héroes Se realice Se reflejará En el enemigo Como inmunidad Cada vez que ustedes Vean que el enemigo Le sale esta palabrita Inmunidad Con colorcito azul Significa que No le podrán hacer Nada con ese tipo De daño Ese tipo De daño Es decir Aquí los magos No le pueden hacer Daño Con su daño Mágico Tendrían que ocupar Tal vez magos Que no lo hacen Como por ejemplo Iris Hace daño físico Y real O por defecto Los héroes físicos Jasmine Dante Cosas así Y aquí Les pongo El ejemplo De algunos héroes Que hacen daño Mágico De las cuales Se verían Afectados Por el potenciador De este cuadro De igual manera El físico Les dice lo mismo Pero simplemente Con físicos Y aquí está Y de igual manera Que hay unas especificaciones Que ustedes también Pueden leer Cuando el potenciador Físico O mágico En cuestión Por ejemplo No alcanza El 100% Es capaz Todavía hacer daño Tu héroe o herarina Si no alcanza El 100% Pero obviamente Va a ser muy bajito Entonces bueno Para aquí Hay algunos héroes Que pueden hacer daño Real Junto con el físico Eso suele suceder Por ejemplo Que diga aquí Resistencia física 90% No del 100% Ojo Sino 90% Ustedes tranquilamente Pueden utilizar A Keira o a Jasmine Pero Guides son físicos Es que el problema El detalle es que Son híbridos Son héroes físicos Pero híbridos Hacen dos tipos de daño Keira y Jasmine Hacen daño real Así que si es que Si es que Ojo Si es que El potenciador No llega al 100% Si pueden ocupar A Keira y Jasmine Por ejemplo Porque el daño Que ellas van a hacer Solamente el físico Va a ser reducido Pero el real No O sea Este potenciador No afecta No afecta al veneno Que aplica Jasmine No afecta El daño real Que hace Keira No afecta Por ejemplo La extracción de alma Que hace Iris Y esas cosas Si Siempre y cuando No llegue al 100% Si llega al 100% Ya no podrán hacer nada Ni con Keira Ni con Jasmine Tendrán que usar Héroes físicos O de daño real Y por último El potenciador De existencia hogar Que como el nombre Lo dice Pues afecta solamente A los héroes Que hacen daño Como por ejemplo Iris O los golpes de alma A la extraída O sea Está aquí Bien detallado todo A qué habilidades Les afecta Y a cuáles no Está bien Pero bien detallado Amigos y amigas Está bien Masticado Para que ustedes Ya puedan Simplemente digerir Bueno Jefe de aventura Los jefes de aventura Son poderosos enemigos Imbuidos con la maldad Del heraldo Han sido corrompidos Y buscan destruir dominio Todos ellos Pueden ser un potenciador De jefe Que les incrementa Su daño Resistencia Y velocidad De lanzamiento De habilidades Existen cuatro tipos De jefes Con distintas habilidades Su peligro Es dependiente Del tipo de jefe Que tengas Y aquí está Cada jefe De igual manera Su respectiva Descripción Su respectivo Tipo de daño Que hace El físico Es real Y el especial Que tiene vampirismo Es decir Este jefe Se cura Las habilidades Que tiene Son las mismas Que el calajar Normal E incremento De supervivencia Esto te va a servir Para que puedas Tener una mejor ventaja Y puedas sobrevivir Contra este jefe Especialmente Cuando se aloca Y lanza Muchas espaditas Y aquí te dice Cómo sobrevivir Es posible Hacer fallar Su habilidad Cielo de acero Que sería La caída De las espadas Si se logra Hacer girar El jefe 180 grados Es decir Media vuelta Esto se logra Con el baile de la muerte De Jasmine Y también con Kyla Si Kyla Salta atrás De Galahad Galahad va a tirar Las cuchillas Las espadas Hacia el otro lado Y no les pegará A tus cinco héroes Y no solamente A Kyla Y lo mismo Sucede con Jasmine Y los héroes Claves Para enfrentar A este tipo De jefe Son los mata jefes Que están aquí Establecidos Podemos usar A cualquiera De ellos Pero deberían De utilizar Por lo menos A uno Y también Para este caso De jefe Deberían ocupar A uno Que bloquee Su vampirismo Que no se cure Hay que hacer Que Galahad No se cure De lo contrario Sobrevivirá Y tendrán problemas Se estamparán Perderán por tiempo Entre ellos Tenemos a Jasmine Y Celeste También tenemos En el caso De Orión El mismo sistema El tipo de daño El especial que hace Orión puede aturdir Al que está más cerca De él Así que cuidadito Con eso De igual manera Tienen las mismas habilidades Que Orión Y la manera De sobrevivir Contra Orión Puede ser O bien Utilizando Intergumpiendo Su habilidad De los cohetitos Que se llama Destrucción total Este Si se la intergumpió Con Jasmine Por ejemplo La hacen valer a Jasmine Justo cuando Orión Va a activar esta habilidad O con defectos De alteración También pueden Intergumpirlo Con aturdimiento Silencio También También una buena Forma de sobrevivir Contra él Es utilizando a Dorian Dorian también te ayuda Dándote vampirismo Y recuperándote Del daño excesivo Que hace este jefe Especialmente Se puede ocupar A Isaac Contra este Y de igual manera Aquí están Los héroes clave Para luchar contra Orión Que es Jasmine Isaac Y también Rufus Te puede ayudar bastante Para resistir El daño mágico Excesivo Que hace este Orión También tenemos A Ginger Que su tipo de daño Es físico Es la única jefa Que solamente Tiene un tipo de daño Bueno Junto con Orión La de ella Solamente es físico No hace daño Ni mágico Todo físico Y el especial Es que ella incrementa El daño Ella va a incrementar El daño Que le hace La que está más cerca De ella Es decir Tiene la misma habilidad Que la Ginger Normal Mientras más pase el tiempo Ella va a hacer más daño A tu tanque Así que cuidadito Con eso Y también Al igual que el mismo Sistema de Galahad También es posible Hacerla fallar Haciéndola girar Media vuelta 180 grados Para que le dispare Solamente a Kaelai Y Jasmine Y también se puede Protegerle bastante bien Con ella Con los artefactos De reducción de daño Con la reducción de daño Con armadura O con evasión Es bastante bueno Para protegerse bien De ella Con estos artefactos ¿Cuáles héroes Dan estos artefactos? Los tanques Por lo general Aurora da evasión Algunos médicos También dan armadura Como Marta Ejemplos Y tenemos el último jefe Que es Tajador Coducto Que es un poderoso jefe Capaz de atraer El más lejano Y debe hacer mucho daño El tipo de daño Físico y real Especial Este es el que más especial Tienes Él puede aturdir Con su hacha También puede atraer Con su gancho Y también tiene vampirismo Al igual que Galahad Así que de igual manera Necesitarán ocupar Alguien que bloquee Su curación ¿Sí? Y para sobrevivir Contra ese jefe Es posible Sobrevivir Es decir Mejorar su supervivencia A este jefe Con el héroe Dorian Porque su putrefacción La segunda habilidad De Tajador Que es esta Hace mucho daño real Cuando está bastante Subidito O sea Es un jefe Tajador De la aventura 12 Por ejemplo O de la 13 Hace mucho daño Con esto Así que Con un Dorian Se puede solucionar Ese asunto Para que se vayan curando Y no pase nada Con el daño Que le están haciendo ¿No? ¿Ya? Pero para que funcione Obviamente Dorian tiene que estar Por lo menos El rango Violeta ¿Sí? Rango violeta Y ya Necesitamos bloqueo De vampirismo Como el caso De Galahad Y también podemos Utilizar vampirismo Aliado Es decir Dorian ¿Ya? Los héroes claves Son denominados Comúnmente Matajefes Y en honor A sus títulos Se especializan En realizarles mucho daño Pero recuerda También es necesario Impedir que se curen Para el caso De Tajador Corrupto Y Galahad Corrupto De lo contrario Se dificulta Su deceso Es decir Matarlos ¿Ya? Poder de equipo De héroes Por aventura Esto sé Que les va a interesar Muchísimo El poder El poder No es el único requisito Para lograr Superar peligrosas aventuras Ojo Sino también La sinergia Que poseen tus equipos Los potenciadores diarios Que están actualmente Ya les mencioné Cuáles son los peligrosos Y el camino Que va a seleccionar Cada uno ¿Sí? El poder recomendado Por The Gritty Para cada aventura Se detalla En la siguiente tabla Ojo Subrayo esto Recomendado No dice obligado Recomendado Y aquí Aquí están todas De la una a la trece El poder mínimo Incluida la mascota La una puede ser Menos de cincuenta mil Aquí si exageran El poder Puede ser con treinta mil Lo más Cosas Detalles ¿No? De igual manera Aquí se les poseen Los respectivos jefes Que tiene cada una Las aventuras Y el poder recomendado 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 ¿Sí? Cuatro Sí, recomendado Le iba a decir algo Pero mejor no Ahí más Ya, de igual manera ¿Por qué se preguntaron Ustedes que aquí están Con otra coloración La once La doce Y la trece Aquí mismo les especifico Nota Para las aventuras Once Doce Y trece Ya es necesario Tener Trabajo Bueno, trabajado Debería ser aquí Héroes Alternos A tu equipo Principal También conocido Como variantes Es decir En la aventura Once Doce Y trece Es donde Si o si Ustedes ya deben Tener por lo menos Dos variantes Para que ustedes Puedan superar ¿Por qué se preguntarán? Simple Porque en las aventuras Aparece sus counters Hay escuadrones Que por más camino Que tú escojas Aparecen muchos counters A tu equipo Por ejemplo Te tocó escoger Un camino para magos Pero en tu camino Te ves un montón De gofus Y cosas así ¿Cuál es la solución? Para que un mago Pueda matar A gofus Simplemente Que tenga como variante A morrigan Que esté simplemente En rango violeta Ya funciona Entonces Eso Eso me refiero Con variantes A partir de la once La dos Y la trece Ya necesitan Esas variantes Para que no tengan Problemas con esos escuadrones Donde aparecen sus counters O contras ¿Sí? Que les va a dificultar El avance Así que Cuidadito con eso Por favorcito Camino de aventura A recorrer Existe una página web Donde se encuentran Los recorridos De las dos Aventuras existentes La trece Tiene el mapa De la nueve De la nueve La diez La once O la doce Dependiendo del día Y aquí mismo Está el enlace Que es el soft wars Que es un enlace Del hero wars Ya les voy a enseñar El enlace De igual manera Todas estas capturas Yo las saqué De ahí mismo De este mismo enlace No le estoy quitando El crédito Esto si es De este enlace De la página web Soft wars Que está disponible Para cualquier jugador Y aquí están Los caminos De todas las aventuras Que también se los puse Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si ven Están todos los caminos Está sacado De la página Que les dije Once y doce De aquí mismo Les dije una nota Es posible copiar Los caminos Si ingresas A la web De los caminos De la aventura Que está en el enlace Estos los pueden pegar En el chat De la aventura Para que tus compañeros Las recuerden Y ya Pero algunos se preguntaban Ready Chévere Están bonitos Los caminos Pero cual debo seguir Yo Si dices Que también Depende de la sinergia Claro Para que una aventura Sea pasada Efectivamente O sea Una buena aventura No tengan complicaciones Va a depender De tres cosas Que nomás era Se acuerdan Número uno El Número uno El La sinergia Del equipo Número dos El camino Que van a tomar Y número tres El potenciador Diario Que están activos Esas tres dependencias Son para que una aventura Se les facilite O se les dificulte ¿Si? Ya Aquí están Las sinergias Para los caminos Es importante Identificar El tipo de equipo Adecuado Para cada uno De los caminos Propuestos Por el mismo software El camino naranja Que vendría a ser Esta coloración De aquí Los caminos naranja Para cada aventura De igual manera Les puse Qué tipo de equipo Debe ir por ahí Para la una De la una A la siete Puede ir cualquiera A partir de la ocho Ya a partir del camino naranja Ya debe ir un equipo mixto Físico y mágico Por ejemplo Que tenga celeste Marta Jasmine King Mao Eso es un equipo mixto Porque celeste es el año mágico Ya Por darles un ejemplo La aventura nueve En el camino naranja Deben seguir equipos mágicos El verde Físico Y el azul Puede ser cualquiera Puede ser mágico Físico O mixto De igual manera En la diez Equipo mixto Equipo físico De igual manera Si ven que por lo general En los naranjas Es donde más debe ir El equipo mixto A excepción de la nueve Que ahí debe ir uno mágico Esto también tiene dependencia Por los potenciadores Los potenciadores Escuadrones Esto también define Esto también define El camino Pero no es suficiente Ya les digo Que también aquí Van a necesitar Las variantes A pesar de que sea Su camino Pues entre comillas Adecuado Sencillo Van a aparecer Contras de su equipo Por eso es que A partir de la aventura Once En adelante Ya necesitan tener Por lo menos Dos variantes Por lo menos Así que cuidado Con eso Ya Aquí les dejo también Qué tipo de equipo Debe seguir El camino respectivo Dependiendo de que está acá Si es el camino celeste Dependiendo de la aventura Que ustedes estén jugando Es el equipo Que deben seguir Por ejemplo En la nueve Por el camino celeste Déjenme ver Aquí está Debe ir un equipo mágico Por aquí Hasta acá arriba Ya Así que eso Eso ya es parte mía Esto ya no Esto no te proporciona Software Software solamente Te proporciona el camino El colorcito Por donde es Y todo Pero no te dice Qué héroes deben ir Qué equipos deben ir por ahí Uno puede deducir Por los potenciadores Pero para alguien Que es un jugador Chiquito Pequeñito Que es la primera vez Que juegan esta aventura No va a conocer eso No va a saber de eso Solamente va a elegirse En el camino Pero por ejemplo Alguien que está Por primera vez Pasando la aventura nueve Y es de equipo físico Digamos Y se va por el camino Mágico De la aventura De la aventura nueve Y se va por el camino Mágico Es decir Por el naranja El equipo físico Se fue por el camino naranja ¿Qué va a pasar? Si ustedes ven aquí En este mapa En este punto Que tiene Protección de daño físico Tendrá problemas Se puede estampar Incluso aquí Perder muchos tiros Y no podrá quitar El potenciador En la aventura nueve Es importantísimo Que todos quiten Los potenciadores Si ven que hay potenciadores De ojos de largo Arriba En el camino de abajo Y en el centro También hay otro Entonces es importante Que todos los puedan destruir Así que bueno Eso tengan Tienen que tener Mucho cuidado ¿Si? Hay algunos jugadores nuevos Que no A pesar de que Tienen los caminos Por supuesto los tienen Pero no saben Si es que su equipo Tiene la sinergia adecuada Para pasar ese camino Así que aquí Yo ya les Les dejo Una recomendación Por tipo de equipo Dependiendo del Periodo de cualquiera ¿Y por qué la 13 dice Depende del día? Porque cada día La 13 tiene mapas diferentes Por ejemplo Si la 13 tiene El mapa de la 9 Entonces van a regirse Por esto Si tal vez Otro día El camino de la La aventura 13 Tiene el mapa de la 11 Pues se regen en este Así Entonces por eso Les puse dependiente Del día ¿Ya? Finalmente ¿Cómo abandono una aventura Antes de terminarla? Pues abandonarla En el registro Aquí te sale Abandonar Tú las al registro Y ya puedes abandonarla ¿Incursiones de aventuras? Si superas una aventura Con cuatro cofres Por lo menos una vez en la media Bueno, esto ya les mencioné Al principio del video ¿No? Así que ya Son las incursiones Las famosas incursiones ¿Puedo guardar una aventura Para hacer incursiones El siguiente día? Se puede Se puede Por supuesto que sí Algunos jugadores Optan por guardar la aventura Para que las incursiones Estén disponibles El día siguiente día Para hacer esto Basta con que cobres Los cobres de la aventura Pero no Ojo No debes darle A la opción Finalizar aventura Sino a la X Para salir del mapa De la aventura Y mantenerla abierta Aquí se me fue El L Abierta Abierta Mejor dicho El guardia de escritura Durante un periodo máximo De siete días Una aventura Se puede mantener Abierta hasta siete días Pero no es recomendable Porque ya saben Que cada día Nos da una carguita De puerta Cada vez que finaliza El cambio De las potencias Y aquí está Es decir No le tienen que Ahora finalizar No le dan a esto Sino a la X Que está acá Y se salen Del mapa De la aventura Y lo dejan ahí abierta Para que Pasado el siguiente día Esto La finalizan El día siguiente Y tendrán De igual manera Disponible la opción De incursión Y listo Eso sería todo Amigos y amigas Por el video De las aventuras Ya les dije Que el documento Es larguito Está bien explicado Cuáles son los tres requisitos Para poder pasar Una aventura A ver si se acuerda Alguien Se acuerda Les hago memoria Requisito uno La sinergia Que tenga el equipo Requisito dos El potenciador Del día Que está actualmente Activo Y el requisito tres El camino De la aventura Esos tres La sinergia De tu equipo Seas físico Mágico Mixto El potenciador Del día Que está activo Y también Del El camino Que vayan a seguir No se olviden Las variantes Son importantes A partir de la aventura De la 11 12 12 Y 13 Si no las tienen Lo suficientemente Trabajadas Es decir Cuando ya empiecen A funcionar Por ejemplo Dorian Violeta Ya funciona Mogigan En violeta Ya cumple su función De impedir Que el grupo Se resucite Por daño Mágico De un equipo Mágico Por darles Ejemplos Espero que me hayan Entendido Chicos y chicas Cómo funcionan Las aventuras Un poquito Largo el video Yo lo sé Pero es importante Por eso les decidí Dividir en dos Imagínense Que si es que Esto les explicaba La misma De mascotas Uy 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 Bueno pues chicos Y chicas Eso sería todo Por las aventuras Espero que lo hayan Entendido Les haya quedado Mejor dicho En claro Y si tienen Cualquier duda Ya saben Debajo en la caja De los comentarios Me lo haces saber Y no te olvides Querido amigo Y amiga Aventurero nuevo En la descripción De este video Te dejo Los enlaces Para descargar El documento De las aventuras Que yo te preparé Si yo los hago Desde ser los documentos Nadie me los pasa Lo único que Por así decir Es reciclado Son los caminos De la página web Softworks Es totalmente seguro Ustedes la pueden ejecutar De igual manera En la misma descripción De este video Les dejo El videito De las mascotitas Por si acaso No lo hayan visto Ya Para que ustedes Se vayan dando una idea De que mascotas Valen la pena Trabajar primero Y cuáles no Eso ya depende De cada equipo Pero siempre deben Trabajar primero Las tres generales Que yo mencioné En este video Ya Entonces Eso sí Ya es todo Queridos amigos Y amigas Por favor Deja tu like Comenta Déjame la caja de comentarios ¿Qué te pareció Este análisis De las aventuras? ¿Te quedó en claro? ¿No entendiste? No sé ¿Te confundiste más De que cuando llegaste? Bueno no sé Con todo Cuando tengan Tiempito libre Ustedes pueden leer Con tranquilidad El documento Y ya Y así ustedes Se pueden guiar Por si Por cualquier duda Que tengan Ya Recuerden que Todo Todo Por favor Por el amor de Heidi Todo lo que yo les digo Es solo Recomendación No es Obligatorio ¿Sí? Cada uno Ya decide Si es que me quiere Hacer caso O no Sí Pero de preferencia Háganme caso Ok no No iría contradiciéndose A sí mismo No No Ya cada quien Lleva su cuenta A su manera Y como mejor le guste Lo importante El objetivo del juego Chicos Es que lo disfruten Y que se diviertan Y que no se estresen Por estos tecnicismos Que yo les doy ¿No? Pero hay algunos jugadores Que ya tienen una buena experiencia En el juego Y ya entienden todo esto Así que por eso Para aquellos jugadores Que si entiendan Pues enhorabuena Y para los que no Pues Tómatelo con calma Y ve leyendo poco a poco El documento De que no hay prisa Esto se entiende Jugando a años Entonces Si ustedes son nuevitos En este video Especialmente Y se confundieron De todo lo que les dije Léanlo con calma El documento Y ya O por el efecto Vean nuevamente el video Con la reproducción Más bajita Por si acaso Hablo muy rápido Y no me entiende Por si acaso Algunas personas Que me dicen Que hablo muy rápido Y no se entiende Para eso Existe la función De velocidad De reproducción Solamente Bájale en lugar de 1 Le bajas a 0.75 En YouTube Y con eso Ya puedes Bajar la velocidad De reproducción Y ya me podrías Estar entendiendo Las partes Donde hablo muy rápido Entonces Se complican Ustedes mismos De ganas Porque YouTube Les está dando La facilidad De reproducir Más lento Más rápido Los videos Por si Por si Así lo necesitas Así que no se compliquen La vida Ya gana Así con los videos Largos Y ya Bueno Sin nada más Que decir Chicos y chicas Que tengas Un bonito día Una bonita tarde O una bonita noche Dependiendo Algo con que entretenerme También con ustedes Me gusta También darle Seguimiento Y darle Algún Que otro consejo Si lo necesitan Ahora sí La tercera vez Que digo Me voy Ya saben Cómo soy yo Cajes del oficio Golden Boy Fuera Que les vaya muy bien Y mucha suerte En tu aventura Chaito